Está preparado para dar la orden de comienzo, observen como el colegiado también lleva un brazalete, en este caso blanco, en señal de duelo insistimos por las víctimas que perdieron la vida en el accidente de circulación, seguidores del FC Barcelona. Atención el Barcelona a la derecha de sus imágenes, el Athletic a la izquierda y va a comenzar el partido después del minuto de silencio. Bien señores, finalizado este minuto de silencio, atención porque el partido comienza poniendo el Barcelona la pelota en juego. Ahí está interviniendo rojo para Schuster, Schuster sobre Víctor. Vamos a ver cómo plantea, decía Javier Clemente hace unos días en televisión, que a Maradona no le iba a marcar nadie. Vamos a ver cómo se plantean los marcajes de salida. Ahí está Endica llevándose esa primera pelota que cede para Urtube, primer ataque del Athletic de Bilbao. Argote con el balón, atención, tres jugadores en posición de remate. Hacia Dani va el balón que ha rechazado el guardameta Urruti. Ahí está Lizeranzu, el autor de los dos goles que le han dado en el último partido el triunfo en el campeonato de liga al Athletic de Bilbao. Juega Núñez. Núñez para Goico Echea. Manteniendo la pelota al Athletic de Bilbao. En estos primeros instantes lanzamiento fuera de juego de Endica. Fuera de juego de Endica. Hay que llamar la atención fundamentalmente en principio a esa forma de actuar del Barcelona en defensa jugando al fuera de juego. Y parece que se va a parar un momento el encuentro porque han caído unos objetos junto a la portería de Zubizarreta. Ahí están en estos situados. Y no es acusar a nadie pero en la parte donde está ahora defendiendo el Athletic de Bilbao están los seguidores del FC Barcelona. Mientras que en la portería que ahora defiende Urruti están los seguidores del Athletic de Bilbao. Se han separado a las dos aficiones. Y ahí hemos visto cuando ya se ha reanudado el juego. Es Alessanco el que abre para Julio Alberto. Ante Julio Alberto Dani. El capitán del Athletic de Bilbao incorporado a última hora de la temporada después de una gravísima lesión. Miguel intenta jugar con Marcos. Este para Víctor. Schuster sobre rojo. Atención ahí viene Urquia. Junto a él ha salido la pelota. Indica el señor Jiménez. Madrid auxiliar en esta banda. Y saque para el Athletic de Bilbao. Va a ser Urquiaga. Lo hace sobre Dani. Tojó Dani. Indica ante el Migueli. Indica con la pelota para Pachi Salinas. Ahí intenta llegar Indica. Le ha cortado a Alessanco. Alessanco para Víctor. Jugándose en medio campo. Ahí va Goicochea hacia esa pelota. Se la ha llevado Sánchez. Migueli muy apelotonado en los jugadores. Fijando mucho los marcajes en estos primeros instantes. Y saque de banda para el Athletic de Bilbao. Se está jugando en un palmo de terreno muy pequeño. Cuando intenta llegar Indica ese balón que se anticipó Migueli. Saque de banda ganando metros el Athletic en estos primeros minutos. Mantiene el Athletic su defensa en línea habitual y ya clásica con Urquiaga, Liceranzu, Goicochea y Núñez. Cuando Urquiaga se dispone al lanzamiento. Lo hace sobre Liceranzu. Liceranzu de nuevo para Urquiaga. Ante el Carrasco. Sigue penetrando Urquiaga. Atención a ese balón que ha tocado Migueli. Y en última instancia fue Víctor el que entregó para Urqui. Ahí está Víctor. En misiones defensivas en este caso. Cuando Julio Alberto ya saca la pelota para el Barcelona. Sigue Julio Alberto. Ha perdido en Urquiaga. Error. Balón para Víctor. Maradona. Ante Maradona al Liceranzu. Víctor de Andrés con él. Y falta contra el Athletic. Ha sacado rápidamente Julio Alberto. No vale. No vale. El árbitro está indicando que no vale. Que tiene que ponerse de nuevo la pelota en fuego. Indicando con las manos tranquilidad. Y ahí de nuevo Javier Clemente. Que como nos decía. Está tranquilo en estos momentos. Víctor eludiendo a Urqui. El balón que llega a Carrasco. Atención Carrasco sobre Maradona. Liceranzu con él. Sigue Maradona. Ha dejado seguir el juego Marcos. Marcos sigue con el balón. Intenta llevárselo a Urqui. Sánchez acosando el Barcelona. Ahora sigue Marcos. Marcos hacia Maradona. Se ha dejado caer. Y el propio árbitro indica que no ha pasado nada. Efectivamente Maradona se dejó caer. Ante la imposibilidad de controlar el balón. Zubizarreta. Lógicamente en el saque largo. Clásico ya en el Athletic de Bilbao. Los desplazamientos largos son una forma clásica de juego en el Athletic. Tanto en los saques de puerta por medio de Zubizarreta. Como cuando este entrega a los defensores. Ahí está jugando Migueli. Migueli sobre Carrasco. Permutando mucho a los jugadores del FC Barcelona. Viniendo a los extremos en busca de balones a medio campo. Haciendo muchas permutas con los hombres de esa posición. Intentando sacar a los jugadores Bilbao. Atención Julio Alberto. Ese primer centro chut. No ha salido la pelota. Intenta llegar Maradona. Núñez con él. Y saque de banda para el Barcelona. El propio Maradona al que va a sacar. Hacia Marcos. Ha cortado Argote. Endica el jugador más adelantado del Athletic de Bilbao. Junto a Dani también. Endica manteniendo la pelota. Ha regateado muy bien a Schuster. Pero ya no pudo. Con Víctor saque de banda para el Athletic. Llevamos ya casi 6 minutos de juego. 5 minutos y 50 segundos de la primera parte. Empate a cero. Entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona. Cuando recibe Goico Echea. Sobre Núñez. Atención al centro de Núñez. No ha encontrado Endica. Si lo ha hecho Dani. Era muy difícil entrar por ahí. Y el que despejó fue a Lesanco. De Andrés. Le lleva la pelota a Migueli. Para Julio Alberto. Julio Alberto intenta enviar a Carrasco. Lizeranzu. El que ha controlado. No hay fuera de juego. Y ahora el que intenta llevarse la pelota es Julio Alberto. Para el guardameta Urruti. No ha habido jugadas de peligro en estos primeros 6 minutos y medio que llevamos de juego. Muy conservadores los dos equipos fijando los marcajes y más pendientes de las tareas defensivas que de las ofensivas. Cuando Marcos sigue con la pelota ha rechazado Urtube. Atención Endica y Argote en este contraataque. Recibe Dani. Dani. Están en fuera de juego. No, no, no están en fuera de juego. Se ha entretenido Endica. Ha tocado Urruti lo suficiente para que Migueli se llevase la pelota. Error de Endica. Tal vez la inexperiencia de este jugador. Ahí lo tienen ustedes. Quejándose porque se quedó parado pensando que estaba en fuera de juego. Se quedó parado pensando que estaba en fuera de juego. Y cuando quiso reaccionar, aunque lo intentó bien. Ahí vemos de nuevo el balón que intentó pasar por encima de Urruti. Y tocó lo suficiente para frenarlo. Cuando se enseña la primera tarjeta amarilla del partido a Carrasco. Mientras repetíamos la jugada hubo una entrada de Carrasco a Dani. Y primera tarjeta amarilla del partido para Carrasco. Es la falta que se va a sacar inmediatamente. Así pues, primera oportunidad para el Athletic de Bilbao. Donde tal vez Endica pecó de inexperiencia. Y cuando reaccionó ya dio tiempo al guardameta del Barcelona a salir. Ha cortado Sánchez esa incursión de Argote. Se lleva la pelota a Marcos. Le quitó el balón a Argote. De Andrés. Sigue de Andrés. Buscando huecos hacia Urquiaga. Pero le vio muy en rojo. Que cedió a Urruti. Insistimos en esas dos disposiciones tácticas de los equipos. Un Barcelona jugando al fuera de juego. Marcando al hombre por parte de sus defensores. Mientras que el Athletic de Bilbao mantiene su defensa en línea. Salinas con marcaje por zonas. Ahí está llevándose la pelota Urtudi. Y ha habido falta de Schuster. Falta de Schuster sobre Urtudi. Va a sacar Stannis Argote. Hacia Dani. No ha llegado Dani tampoco Julio Alberto. Vamos a ver si Pachi Salinas o Rojo se llevan la pelota. De momento Pachi Salinas rechazó. Julio Alberto saque de banda para el Athletic. Minuto 9 de la primera parte. Empate a cero goles. Y una oportunidad de gol para el Athletic. Dani. Y estaba ahora sí en fuera de juego en tica. No es un partido brillante hasta el momento en cuanto a juego. Pero sí lleno de pasión. Un partido muy interesante. Cuando Maradona ha entregado ese balón a Schuster. Pachi Salinas el que ha cortado en falta del alemán. Plantillazo cuando el jugador del Athletic de Bilbao rechazaba la pelota. Va a lanzar la falta Goico. Hacia Argote. Tocó Sánchez. Víctor. Schuster ha querido volver a Víctor. Se ha llevado la pelota de Andrés. Atención. Disparó de Andrés y Schuster en última instancia el que entregó a Urruti. Rojo. Ha entrado poco en juego hasta el momento. Atención a ese balón que ha robado Pachi Salinas. Sigue Salinas. Rojo con él. Y ha forzado el primer saque de esquina del partido. Primer córner favorable al Athletic. Seguido por este hombre. Rojo. Lesionado el pasado domingo en el Calderón. Pero que el Barcelona ha podido recuperar para esta final. Argote al lanzamiento. Y Ligeranzu tocó. Estando muy atento el guarda meta del Barcelona Urruti. Ha indicado sin embargo falta de Ligeranzu el señor Franco Martí. Al entrar en busca del balón. Y Ligeranzu y Boico lógicamente acuden a todos esos balones cuando se producen córneres no faltan. Vale, Sánchez. Vale, Sánchez. Vale, Sánchez. Intenta, como ven ustedes, Maradona sacar a los centrales del Athletic de Bilbao. Ahí está jugando Víctor sobre Schuster. Súster y de Andrés. Y falta. Falta de Miguel de Andrés. Lo va a sacar Maradona. No, deja para que sea Alessanco. De atención, Maradona, Schuster, Carrasco y Marcos en posición de remate. Schuster el que ha recibido. Ha regalado a Boico. Sigue Schuster. Se ha quitado la pelota Urruti. Atención, cuatro ondas del Athletic en el contraataque. Julio Alberto y Argote por ese balón. Y Julio Alberto el que ha rechazado pero la pelota ya había salido. Saque de banda, por tanto, para el Athletic. Ahí está Pachi Salinas. Indica en fuera de juego. Fuera de juego. Ha sacado rápidamente Migueli sobre Alessanco. Schuster. Maradona y Boico. Cortó hoy con ese balón que ha llegado a Argote. Deja a Argote para Dani. Ha cortado bien Sánchez ahí ese balón porque lleva mucho peligro el envío de Dani sobre Argote. Dani. Recibiendo esa pelota. Argote de nuevo. Indica en posición de remate. No llega Dani. Y nuevo córner. Segundo córner para el Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao. Ahí viene a Saber Clemente que está controlando el partido en estos momentos. Ha cortado Schuster. La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención Indica. Buena posición de Indica y gol. Gol de Indica. Gol del Athletic de Bilbao. En el minuto 13 y medio. Indica acaba de adelantar al Athletic. Minuto 13 y medio. Un gol a cero para el Athletic de Bilbao. Gol marcado por Indica. Observen el balón que le envía a Argote de rechace del córner. Cómo controla con el pecho. Magníficamente Indica y con su pierna izquierda. Batió de esa forma tan ajustada a Urruti. Minuto 13 y medio de la primera parte. Athletic de Bilbao. Uno. Barcelona cero. Uno cero. Decíamos que el Athletic estaba imponiendo en estos primeros minutos de partido. Estaba llevando la iniciativa en juego. Se le veía más sentado. Más dominador en estos primeros instantes. Athletic de Bilbao. Uno. Barcelona cero. El partido lógicamente va a tener mucha emoción. Y ese disparo primero que le llega a su bizarreta. Lanzado por Víctor. Por pura lógica y por las formas y hombres que componen los dos equipos. El partido ha de tener altibajos. Y de momento es el Athletic de Bilbao el que ha tomado la iniciativa. Y el mando en el marcador. Saque de banda ahora para el Barcelona. Y lógicamente los seguidores bilbaínos son los que jalean a los discípulos de ese hombre que acaban ustedes de ver. De Javier Clemente. Son los que ahora enarbolan sus banderas. A los gritos de campeones, campeón. Ha cortado Urquiaga esa pelota que le llega a Goicochea. De nuevo los lanzamientos largos. No ha llegado a tocar en Dica. Un hombre muy discutido en Bilbao. Pero en el que Javier Clemente tiene una confianza tremenda. Y del que saca buenos provechos. Cuando se ha producido esa falta de Lizeranzu sobre Maradona. Se va a sacar la falta. Cometida por Lizeranzu. Lo hace Schuster. Sobre Maradona. Lizeranzu con él. Se ha llevado la pelota a Lizeranzu. Intentaba enviar a Urtubi. Cortó Víctor. Atención Maradona dentro del área. Maradona y envió a corner Núñez. Primer corner del Barcelona. Cedido por Núñez. Minuto 16 de la primera parte. Athletic de Bilbao 1. Barcelona 0. Cuando Carrasco va a lanzar este primer saque de esquina. A favor del Barcelona. Ha venido Migueli. Atención. Porque el toque de Indica. Ha enviado el balón a corner. Y descolocó a todos los defensores. Así como a los atacantes. Lógicamente. Ese toque antes de llegar al primer palo el balón. Siguen cayendo objetos en esa portería. De tal manera que ahí tiene al señor Franco Martínez parando el juego. Insistimos que detrás de la portería de Estubizarreta están ubicados seguidores del Fútbol Club Barcelona y detrás de la portería de Urruti están los del Atlético de Bilbao. Atención porque el propio Franco Martínez retira objetos cuando Carrasco va a lanzar el coro. Ha rechazado hoy cochea un balón que no llegó Maradona. Schuster ahora atacando el Barcelona rojo. De nuevo Schuster rojo. Balón para Maradona. Han llevado bien la pelota en pared. Rojo, Urquiaga y... Tornes. Los jugadores del Barcelona reclamaban falta a rojo. Una bonita jugada la que protagonizó el azulgrana. Ahí lo tienen ustedes. En un balón que no pudo atajar Zubizarreta. Cuando ya Carrasco saca sobre Julio Alberto. Sigue Julio Alberto. Atención. El balón para Urquiaga. Atacando ahora el Barcelona. Dominando. Schuster. Sigue Schuster con el balón. Abre para Víctor. Ante el Urtubi. Miguel y sigue adelantado. Maradona y de Andrés. Ha venido Núñez. Le lleva la pelota a Goico Echea. Cede para Urtubi. Atención. Cuatro hombres en el contraataque del Atleti y fuera de juego. Ha caído en el fuera de juego. En dicta. Los jugadores del Barcelona. Había cuatro hombres en el contraataque. Y en el momento que Urtubi retuvo demasiado el balón. Entró en fuera de juego en dicta. Insiste de nuevo el Barcelona. Rojo. Ante el Pachi Salinas. Ha habido falta. Julio Alberto hacia Rojo. Carrasco. Carrasco y Urquiaga. Atención. Maradona. Maradona. Y paró. Subi Zarreca. Peligro en esta ocasión a cargo de Maradona. Con esa pelota controlada dentro del área. Migueli ha tocado para Sánchez. Ale Sancho. Pero no vale. No vale. El árbitro. Ahí vemos de nuevo la jugada de Maradona. Y tiene que volver a sacar el portero del Atleti. Ha habido una falta de Marcos. A Subi Zarreca. Ahí vemos de nuevo la jugada de Carrasco sobre Maradona. Eludió bien a Goico Echea. Y posteriormente se produjo una falta de Marcos sobre Subi Zarreca. Que es lo que se va a sacar ahora. Se va a cumplir el minuto 20 de la primera parte. Atleti de Bilbao 1. Barcelona 0. Gol de Indica a los 13 minutos y medio. Hasta ese momento había controlado el encuentro del Atleti. Pero a partir de encajar el gol el Barcelona ha adelantado muchísimo más. Y está ganando terreno y llevando más peligro a la portería de Subi Zarreca. Si usted cambia de juego hacia Maradona no va a llegar. Ataque de puente. Bien. Yo creo que seguimos asistiendo a un partido muy interesante. Dos formas de juego totalmente distintas. Y con jugadas de cierta categoría. Por parte de los dos equipos. Aunque el Barcelona ha sido a partir de encajar el gol cuando parece haber despertado y haber entrado en juego. Víctor, el que ha rechazado, Golco y Marcos, Núñez, Miguel y se ha adelantado bien a esa pelota. Deja para Schuster. Rojo. Dominando ahora en medio campo el Barcelona. Carrasco y Urquiaga. Rojo. Y falta de Pachi Salinas. Que va a haber la tarjeta amarilla. Segunda tarjeta del partido. La primera para Carrasco. Y esta para Pachi Salinas. Una tarjeta amarilla para cada equipo. Ha entrado más en juego rojo en estos últimos instantes. Y esto lo ha notado el Barcelona en su parte ofensiva. Atención pues al saque de la falta. Julio Alberto para Schuster. Buscando huecos para el disparo. Dani se ha podido llevar ese balón. Ale Sanco fuera. Está buscando el Barcelona. Ahora con más fe en su juego de ataque. Buscando el empate. Bizarreta. Hacia de Andrés. Elevó Schuster por encima de ellos. Viceranzu. Nuevo Pachi Salinas y Schuster. Viceranzu. Y el balón para Zubizarreta. Lanzamiento largo hacia Argote. Ni Argote ni Sánchez. Ale Sanco. Urtubi y Víctor. Hubo falta de Víctor. Podazo sobre Ucubi. Es lo que ha señalado Franco Martín. Que hasta el momento está llevando bien el partido. Corrigiendo posiciones por los gestos. Javier Clemente. Cuando ya ha sacado Goicochea. Sobre Argote. La extinción de Sánchez. Después de haberle regateado. Y va a sacar el propio Argote la falta. Atención porque como siempre se adelantan Goicochea y Liz Eranzu en unión de Dani y Endicam. Ha llegado Dani. Sí, Julio Alberto. Pachi Salinas fuera. Era muy difícil empalmar con éxito ese balón. Aunque lo intentó el joven Pachi Salinas. El jugador más joven de esta final. Con 20 años. Interporado en esta temporada al primer equipo. Ocubi ha jugado indistintamente con el Bilbao Athletic en segunda división. Y con el Athletic en primera. Se busca un balón porque no ha vuelto de la grada. Donde se encuentran los seguidores del Athletic. Ahora sí, ya lo devuelven. Y se va a reanudar el juego. Ya lo hace Schuster. Los seguidores del Athletic de momento llevan la voz cantante en las gradas. Y también en el terreno de juego. Pero el Barcelona, insistimos, ha reaccionado bien a raíz del gol. Maradona intentándose de sacar el de seguida Liz Eranzu. Intenta enviar a Julio Alberto. Con él Dani. Trabajando bien en defensa ahora el Athletic. Entregó rojo a Pachi Salinas. Endica arrancó en posición correcta. Atención porque Ruti estaba distraído, pero reaccionó bien. Estaba distraído quitando papeles que han caído sobre su portería. Y eso le podía haber costado un disgusto. Porque Endica estuvo muy rápido, aunque le dio tiempo a reaccionar. Víctor. Víctor. Schuster. Schuster hacia Marcos. Con él Núñez. Se incorporó Marcos. Lanzamiento. Que controla su bizarreta. Está de momento buscando el disparo largo el Barcelona. Pero su bizarreta está muy seguro en esos balones hasta el momento. De nuevo el balón en Urruti. Sánchez. Vemos de nuevo la jugada de Marcos. El disparo. Se atrapó su bizarreta. Saque de banda para el Barcelona. 25 minutos de la primera parte. Athletic de Bilbao 1, Barcelona 0. Gol de Endica en el minuto 13 y medio. Maradona. Alta. Contra el Atlético. Y tarjeta amarilla. Vamos a ver para Urtubi. Tarjeta amarilla para Urtubi. Ahí lo tienen ustedes. Ha indicado el señor Franco Martínez. Por esta falta sobre Maradona. Tienen a Menotti. Y ahora los que se incorporan en busca del remate son Miguel y Alessa. Los centrales del Barcelona. Lo mismo que lo hacen los del Atlético. Cuando es en la otra portería. Schuster al lanzamiento. Rechazó de Andrés. El balón para Rojo. Y Pachi Salinas controló el disparo de Rojo. Julio Alberto. El que ha cortado la pelota para Marcos. Endica. Junto a él. Se le fue. Aque de banda para el Atlético. Urquiaga. El que retrasa para Elis Heranzu. Sigue Elis Heranzu. Hacia Dani. Julio Alberto se adelantó. Saque de banda de nuevo para el Atlético. Dani para Endica. No ha llegado. Saque de puerta por tanto para el Barcelona. No ha salido la pelota del área. Por tanto. Quiero volver a su lugar inicial. Como lo ha hecho Urruti. Para Elis Heranzu. Julio Alberto. Julio Alberto sobre Rojo. Está creando peligro. Rojo en sus incursiones por esta banda izquierda. Rojo y Pachi Salinas. Se marcan mutuamente ahí en el medio campo. Ahora Elis Heranzu. Quitó bien esa pelota a Maradona. Dani. Intentaba cambiar hacia Argote. Lo ha conseguido. Atención. Vamos a ver si Argote llega al balón antes de que salga por la línea de fondo. Sí. Y Ale Sanco. El que controla. Decíamos que Pachi Salinas y Rojo se encuentran en... Se marcan en el medio campo. Schuster y de Andrés. Y Víctor y Urtuli. No llega ahora Rojo. Estos son los encarajamientos en el medio campo. Mientras que Julio Alberto marca a Dani. Miguel y sobre Endica. Y Sánchez sobre Argote. Y en el Athletic Urquiaga sobre Carrasco o Marcos. Depende de quien venga. Porque la defensa del Athletic marca en línea y en zona. Dani no llega de Andrés. Víctor. Carrasco. Carrasco para Maradona. Sigue Maradona. Ha cortado en falta. Falta de Urtuli. No que cortase en falta Pachi Salinas. Que se veía dado bien la... El empujón de Urtuli indica Franco Martínez. Y es lo que va a sacar su... Atención pues al lanzamiento de la falta. Con Maradona, Marcos y Carrasco dentro del área. Atención pues al lanzamiento. Schuster hacia Carrasco. No controló. Ale Sanco. Para Víctor. Urtuli frente a él. Múñez y Marcos. Se internó ahora bien Marcos. Y su bizarreta. Seguro en ese balón. Rápidamente hacia Dani. Pero en esos balones del portero, de momento el Athletic... No los controla. Son todos de los defensas del Barcelona. Rojo. Ante el Pachi Salinas. Schuster y de Andrés. Se ha llevado bien ahora la pelota de Andrés. Sigue de Andrés. Abre para Argote. Indica es el jugador adelantado. Argote. El que centra. Y salió bien Urruti. Quitándole la pelota a Indica. Estuvo muy acertado ahí Urruti. Porque Indica llegaba al balón. Golco y Maradona. Y sesión. Del Bilbao sobre su bizarreta. Ahí tienen ustedes que ya se ha cumplido a media hora de la primera parte. Cuando hemos visto de nuevo esa magnífica intervención de Urruti. Quitándole la pelota de la cabeza a Indica. Arriba totalmente solo a rematar. La verdad es que ahora el que mantiene más tiempo la pelota en su poder es el Barcelona. Pero el Athletic es el que llega más peligrosamente a las áreas. Aunque lo hace ahora en mucho menos ocasiones que en los primeros minutos. Carrasco. Big Sánchez. De Andrés. El que ha controlado. El Athletic mantiene ahora con la ventaja del gol. Sus posiciones. Las posiciones de sus hombres en el campo y los marcajes. Cuando de nuevo el balón le llega a su bizarreta. Y el saque largo. Hacia Indica. Está jugando muy bien Indica. Julio Alberto. Estaba. Falta de Indica. Indica Franco Martínez. Está resultando el mejor delantero hoy en el Athletic en Indica. Están trabajando muy bien. Tanto cerrando el paso a los atacantes, a los defensores del Barcelona cuando salen en ataque. Como en el peligro que ha llevado. Carrasco hacia Maradona. Espejó Oiko. Carrasco y de Andrés. Y ahí van Argote y Sancho. Argote ha cedido para Núñez. Núñez. Hacia Indica. Magnífico. Muy bien sobre Argote. Atención. Argote, Indica y Dani. En el contraataque. Migueli. El que ha rechazado. Sale muy bien en el contraataque y muy rápido el Athletic. Y Indica es su eje hoy. Marcos. Y Víctor. Sánchez. El Barcelona no mantiene una continuidad en su juego. Suster. Maradona y Líferanzu. Y falta. Atención pues al lanzamiento. Todavía está un poco lejos para los lanzamientos directos. Aunque Suster es un hombre de una buena pegada. Y a de Sancho. En distancias largas. Son los dos jugadores que están cerca del balón. Ahora viene Marcos. Colocando la barrera del árbitro. Y atención. Suster hacia Carrasco. Intentaron sorprender. Se hicieron bien en este caso. Era muy difícil que Carrasco pudiese controlar esa pelota para Maradona. Pero el hecho es que el argentino se había quedado solo. Y hacia ahí lleva el balón. Dani. Ante el alesante. Sigue Dani. Con dos Sánchez. De Andrés. Ha podido disparar. Como sería su intención. Marcos. Saliendo ahora de nuevo el Barcelona en ataque. Sigue Marcos. Rojo. Va Chisalinas con él. No ha podido llevarse la pelota. Aunque se la quitó. Carrasco la recupera. Y obstrucción. Falta de Uchiha. El partido despierta por momentos con jugadas brillantes. Aunque también mantiene durante algunos instantes un juego no demasiado bueno. Suster hacia Rojo. Lo ha quitado ahora bien la pelota a Uchiha. Dani. Perseguido por Carrasco. Fuera. Atene banda para el Atlético. Se ha hecho daño tal vez Carrasco. Con su muñeca al caer. Era cuando interceptaba ese balón que se llevaba daño. Uchiha el que va a sacar. Ganando metros por la banda. Se le echó encima Julio Alberto y Falca. Va a ser el propio Urquiaga el que saque. Y ahí están Argote, Dani y Endica. Tres hombres en busca de remate. No suben ahora los centrales. Y ha sacado el corto sobre Argote. Argote hacia Dani. Ha tocado Dani. En peligro en este caso. Para Urqui. Víctor. Iniciando Sánchez. Este nuevo ataque del Barcelona. Sánchez sobre Schuster. Estamos ya en el minuto 35 y medio del primer tiempo. Sigue ganando el Atleti de Bilbao por un gol a cero. Carrasco. Julio Alberto. Schuster. Ha soltado rápido ahora Schuster. Se adelantó ahí a Pach Salinas. Y le quitó Ligeranzu. La pelota a Carrasco. Atención sale Urtubi. Y saque de Ena. Vamos a ver qué indica Franco Martínez. Y falta de marco, tal vez. Un gol golpeado sobre la pierna de apoyo del jugador del Atleti de Bilbao cuando ya había tocado la pelota. Efectivamente, la falta, la basa cargó y cochea hacia Argote. Se adelantó Sánchez. Víctor. De nuevo Sánchez. Dale Sánchez. 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 Frente a él de Andrés. Tarjeta para el Ligeranzu. La verdad es que no ha habido entradas peligrosas en el partido hasta el momento. Sí ha habido entradas duras. Pero no peligrosas, aunque el árbitro tomó la decisión de entrada, de toda entrada, con cierta dureza, castigarla con tarjeta. Ahí la vemos. Y de ahí que haya mostrado ya tres a los jugadores del Atleti de Bilbao. Pachi Salinas, Ligeranzu y Urtubi. Mientras que Carrasco la vio con el Barcelona. Ahí están Víctor y Urtubi intentando llevar esa pelota. Se la lleva Urtubi. Urtubi muy largo, no podía llegar a Argote. Y sí lo ha hecho Miguel. Vale Sánchez. Marcos. Me sale Ligeranzu. Rojo y Pachi Salinas. Falta. En todas las jugadas de choque. Están siendo sancionadas. Y va a lanzar la falta ahora Julio Alberto. Atención. Julio Alberto ha rechazado Urquiaga. Todo muy replegado ahora al Atleti. Sánchez. Y el lateral y capitán del Barcelona con el balón. Controla Urtubi. Atención al contraataque. Argote. Endica y Dani de nuevo. Ha preferido aguantar la posesión de la pelota a Argote. Y le quitó el balón Marcos. Prefería aguantar en vez de continuar en el contraataque. Ahí está Maradona. Maradona para Schuster. Ligeranzu con él. Saque de banda para el Barcelona. Schuster sobre Maradona. No controla Andrés y córner. Es el cuarto córner favorable al Barcelona. Dos lanzó el Atleti de Bilbao. No vale. Para, observe, porque siguen cayendo algunos objetos. El árbitro. Parece que hace intención de parar su reloj. De momento 39 minutos y medio. Desde que comenzó el partido. Cuando va a lanzar Schuster el correo. Ha rechazado. Indica Dani. Ahí viene la pelota Dani. Argote fuera de juego. Es una jugada. Evidentemente el juez de línea es el mejor situado. Y es lo que yo veo. Estaba muy... Es difícil. Desde la grada. Afinar la posición de Arquete. Pero evidentemente insistimos que el señor Jiménez Madrid. Que es el auxiliar de esta banda. Lo indicó. Marcos. Schuster. Schuster. Víctor. Yurtubi. Alezhanco. Carrasco. Carrasco para Schuster. Intentó devolverle. Rechazó sobre Carrasco la pelota. La recuperó Marcos. Y saque de banda para el Barcelona. Saque de banda para el Barcelona. Es el que tiene la iniciativa en el juego ahora ofensivo. Sin olvidar los contraataques del Atlético. De nuevo Maradona. Intentando ganar metros. Y está faltas. Y está faltas. Aprovechando su superioridad técnica. Efectivamente lo ha conseguido. Y se va a lanzar una nueva falta. Contra la portería del Atlético. Su bizarreta con mucha seguridad. Se hizo con el balón. Y ahora trata de sorprender en el contraataque lanzando a Argote. Cortó con habilidad Julio Alberto. Porque lo hizo perfectamente el guardameta del Atlético. Vieron con qué seguridad se hizo con el balón. Y cómo lanzó el contraataque. Y Feranzu el que ha tocado. Y Núñez el que deja para su bizarreta. Estamos en los últimos minutos de la primera parte. Sigue ganando el Atlético de Bilbao por un gol a cero. Cuando estamos en el minuto 41 y 45 segundos. Desde que se anunció el partido. Bendica y Sánchez. Suster. Rojo y Pache Salinas. Y saque de banda para el A3. Va a sacar Urquiaga. Buscando la banda sobre Dani. No ha podido controlar. Ahora el saque de banda es para el Barcelona. Clemente. Sigue. Dando sus órdenes. Rectificando. Intentando que sus hombres no pierdan el sitio. Y rechazó sobre rojo ese balón de Urquiaga. Por tanto el que saca es el Atleti de Bilbao. Ahí está lanzando Urquiaga para Dani. Bendica. Bendica y Julio Alberto se le fue. No pudo controlar. Se le fue el balón. Y por tanto el saque ahora es favorable al Barcelona. Estamos ya en el minuto 43. Desde que se inició el partido. Minuto 43. Sigue ganando el Atleti. Por un gol a cero. Cuando Marcos. Se lleva esa pelota. Perseguido por Lister Anzul. Falta. Contra el Atleti de Bilbao. De nuevo Marcos. Sánchez. Ante el Argote. Maradona. Ha salido. El regate de Argote. No pudo verle. Hoy Cochea. Y ahí está Argote de nuevo. Cambiando el juego hacia Dani. La ventaja es de Julio Alberto. Y ha cortado Urquiaga. Migueli. Ante el Dani. El regateo viene ahora Migueli. Y es el que sigue con la pelota. Lo deja para Schuster. Maradona buscando el desmarque. Hoy Cochea con él. Y le ha quitado perfectamente de nuevo la pelota. Hoy Cochea Maradona. Urquiaga. Lógicamente cada jugador trata de sacar las ventajas en lo que él domina. En este caso Maradona. Merced a su superioridad técnica y a sus habilidades con la pelota controlada. Intenta cuando no puede irse. Buscar las faltas. Mientras que otros jugadores. Cada uno, insisto, busca poner en práctica aquello en lo que es más hábil. O de lo que puede sacar mayor partido. Ahí que hay acciones que, bueno, puedan ser consideradas faltas. Otras, una acción inteligente de un jugador en un momento determinado. Una habilidad o una ratonería. Ahora es rojo. Está entrando muy poco en juego. Aunque la verdad cuando lo ha hecho ha estado bastante acertado. La verdad es que rojo está desmermado en su facultad de física. Por no haber entrenado toda la semana. Está entrando muy poco en juego. Julio Alberto ha sacado rápidamente. Y Feranzu se llevó el balón. Y Argote el que cede para su bizarreta. Estamos en los últimos instantes. Ya se ha cumplido el minuto 45. Y añadirá algo el señor Franco Martínez. Por esas pérdidas de tiempo cuando cayeron algunos objetos. La pelota en poder de Urquiaga. Ante él, Víctor. Y estando a Urquiaga. No ha podido llevarse la pelota. Y final de la primera parte. Final de la primera parte a la que llegamos con el resultado de un gol a cero. Favorable al Athletic de Bilbao. Y vamos a ver si Santiago Carpintero le puede poner los auriculares al entrenador del Athletic. A Javier Clemente. Vamos a ver. Aunque se están retirando los jugadores muy rápidamente. Vamos a ver si el autor del gol. Si no, ya se ha metido el entrenador del Athletic de Bilbao. El autor del gol. El número 9 del Athletic de Bilbao. Indica que está retirándose. Indica. Vamos a ver si antes de devolver la conexión. Y si no lo devolveremos. Bien. Vamos a devolver si no es posible recoger algunas opiniones de los protagonistas. Insistimos en las grandes dificultades que ha puesto el árbitro señor Franco Martínez y la Federación Española de Fútbol para que los periodistas accediesen a la zona de vestuarios al túnel donde se retiran los jugadores para recoger sus impresiones. De allí fue expulsado nuestro compañero Jesús Álvarez. Vamos a devolver la conexión a Torre España. Y estaremos con ustedes al inicio de la segunda parte. Indica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Felicidades por ese gol hasta el momento que os lleva a ventaja en el marcador. Gracias. Estás realizando un buen partido. Yo creo que estamos jugando bien. Al principio hemos jugado muy bien al ataque. Ahora les estamos jugando más al contraataque y creo que estamos muy bien. ¿Qué os ha dicho Javi en el descanso? Que sigamos como hasta ahora. Enhorabuena de nuevo y a ver qué nos depara la segunda parte. Gracias Indica. Gracias a vosotros. Bien, sus majestades acaban de volver al palco de honor junto con el presidente del gobierno, don Felipe González, y el resto de las autoridades. Y después de escuchar las palabras del autor del gol, de Indica, vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo donde no ha habido cambios. No ha habido cambios en ninguno de los dos equipos. Es decir, juegan los mismos hombres que iniciaron el partido. Cuando ha habido esta falta sobre Núñez, falta que va a sacar el propio jugador del Atlético, o no, Goicochea. Ahí tienen a Goicochea, que va a lanzar esta falta. Sin dificultades ahora para Lesanco, Pachis Salinas. No ha podido controlar ese balón que se lleva Julio Alberto. Julio Alberto para Rojo. Ante el Pachis Salinas. Rojo hacia Maradona, ha cortado Ligeranzu. Dejó seguir Franco Martínez, aplicó la ley de la ventaja. Muy bien ahí, atención a ese balón que ha robado de Andrés. Y había salido ya. García de Loza, ahora juez de línea de esta banda, ha levantado la bandera indicando que la pelota había salido. Ya está jugando Víctor para el Barcelona, sobre Marcos. Sigue Marcos, el video Apachi Salinas, ahora Okiaga, el que ha cortado, y el balón que lo recupera Salinas. Para su guardameta, Zubizarreta. Zubizarreta con la pelota. Lanzamiento largo. Bien parece que hay algunas dificultades para nuestro compañero Santiago Carpintero. Es nuestro hombre de sonido, que se encuentra junto con nuestras cámaras en el terreno de juego. Cuando lleva la pelota Urtubi, no ha podido entregar a Argote, recupera Sánchez. Maradona. Sigue Maradona. Perdió a Urtubi. Maradona cambió bien sobre Rojo, atención. Buena posición de Rojo, deja para Marcos. Perdió terreno. Marcos para Víctor. Y rechazó Liz Heranzu, el primer córner de la segunda parte favorable al Barcelona. El disparo de este hombre, Víctor. El Barcelona, lógicamente, ha salido con la iniciativa en juego en estos primeros instantes de la segunda parte. Un Barcelona que va detrás en el marcador. Ante un Athletic, lógicamente, un poco más conservador. Ahora Carrasco, el que se dispone a lanzar el córner. Ha rechazado Pachi Salinas y nuevo córner. De nuevo Carrasco al lanzamiento. No llegó ningún jugador. La pelota para Rojo. Sigue el peligro sobre la portería del Athletic. Dani y Rojo. Se ha llevado ahora la pelota, Uquiaga, pero se le fue. Saque de banda para el Barcelona. Ya hay un jugador del Athletic haciendo ejercicios de calentamiento. Ahí lo tienen. Manolo Sarabia. Cuando su bizarreta va a poner la pelota en juego. Hacia Indica. Dani. Dani sobre Uquiaga. Y esa pelota que atrapó Urruti a la que intentaba llegar Indica. Juega ya Migueli. Rojo. Maradona, Víctor, Maradona de nuevo, Listeranzu. El balón para Argote. Y ha habido falta. Ficó falta. Franco Martínez sobre Maradona. Está quitando todo. Tan solo en esa ocasión que aplicó la de la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo. El señor Franco Martínez. Para cortar cualquier posible brúsqueda. Sánchez. Está jugando bien ahora el capitán del Barça. Controlo Oiko. Núñez. Lanzamiento largo hacia Indica. No va a llegar. Saque de banda para el Barcelona. Migueli sobre Schuster. Dominando el Barcelona en estos primeros instantes de la segunda parte. Del cual llevamos cinco minutos ya. Abre sobre Carrasco. Ante el Urquiaga. Se desdobló bien Julio Alberto. Presiona ese balón. Que Núñez. Ha cedido córner. Insiste el Barcelona que está dominando en estos primeros compases del segundo tiempo. Sobre la portería de su bizarreta. No envían el balón desde la grada. En este caso los seguidores del Athletic. Que son los que están situados en ese fondo. Y ya otro balón. Y lógicamente ahora vuelve. Lógicamente decimos porque es algo muy utilizado en los campos de fútbol. Retener la pelota los seguidores del equipo que va en ventaja en el marcador. Carrasco de nuevo al lanzamiento. Se adelantó a Lesanco. Que es el que ha saltado ahí a ese balón. Y su bizarreta de nuevo el que lo atrapa. No hay nadie del Athletic que pueda coger ese balón. Lo recibió Migueli. Pachi Salinas. Rojo. Maradona. Ha regateado ahora muy hábilmente a Pachi Salinas. Pero sin embargo en el siguiente regate le quitó el balón. Dani y Julio Alberto. Aplicó también la de la ventaja Franco Martínez. Sigue Dani. Y asegurando la posesión del balón. No hay ningún cambio fundamental. Ni en juego. Ni estratégico en estos primeros minutos de la segunda parte. Cuando ha quedado Urtubi en el suelo. Producto de una falta de Víctor que ve la tarjeta amarilla. Como les indicábamos en el primer tiempo. Franco Martínez. Toda falta dura. Toda entrada dura. Está sancionando con tarjeta amarilla. Y ahora el jugador en el suelo es Urtubi. Urtubi. Pero tienen atendido por Núñez y Goycochea. A Ismael Urtubi. Y este Víctor que fue el autor de la entrada y por lo que vio la tarjeta amarilla. Víctor y Carrasco. Han visto la tarjeta amarilla por parte del Barcelona. Mientras que Pachi Salinas, Ligeranzu, Urtubi lo vieron por el Athletic de Bilbao. Todas ellas en la primera parte de la sección de esta. En la segunda. Parece que afortunadamente se incorpora Urtubi. Y ya ha puesto la palabra por el Barcelona. Como producto de otra falta. Aunque la tarjeta amarilla se sancionó por la entrada a Urtubi. Cuando había aplicado la ley de la ventaja Franco Martínez. Se ha llevado ese balón de Andrés. Atención porque ha jugado muy bien sobre Argote. Urruti muy atento. Es fundamental en el portero jugar al borde del área cuando su equipo hace el fuera de juego para evitar precisamente estas acciones. También ha saltado a calentar otro jugador del Athletic, de Bilbao, un centrocampista, por si no se recupera Urtubi, concretamente Gallego. Se fue Gallego y Sarabia calentando en la banda para entrar cuando lo disponga Javier Clemente en el Athletic de Bilbao, ahí lo tienen a los dos. En el Barcelona de momento se mantienen los mismos 11 y en el banquillo están Olmo, Artola, Pichi, Alonso y Klos. Víctor cambia hacia Migueli. Migueli enviando sobre Maradona, ahí están Goico y Urquiaga, que es el que ha quitado el balón. Controla Pache Salinas, Dani, rodeado de contrarios, intentaba jugar sobre Urtubi, cortó Víctor. Víctor para Maradona, ha cortado Lifer Anzu y atención, posición correcta de Endika. Endika y Argote en este contraataque. Ha querido regatear a Alessandro, no le salió el regate a Endika, aunque tampoco era fácil su envío sobre Argote. Marcos. Falta de Pache Salinas. Y parece que el primero en entrar va a ser Sarabia, nombre que hace cambiar de alguna manera la estrategia de juego del Athletic de Bilbao. Falta empujón ahora de Goico sobre Maradona, ha indicado Franco Martínez, y ahí está ya Sarabia, preparado para entrar en el trono de juego. Carrasco, se adelantó bien ese balón ante Núñez, y Goico echea, el que se lo lleva. Endika va a intentar controlar. Miguel y con él, dado rápido el central del Barcelona, para jugar sobre Urruti. Alesanco sigue dominando el Barcelona, el Athletic cuando más a la espera, lógico por el marcador. Schuster, Maradona, balón para Urquiaga. Y falta de Schuster, que va a ver la tarjeta amarilla también. Por esta entrada. Bien, muchas tarjetas amarillas. Vamos a ver cuál es la actitud del árbitro cuando se produzca alguna jugada de este tipo, protagonizada por alguno de los jugadores que ya tiene la amarilla. Sí se mantiene en esta actitud. Insistimos que tomó desde el primer instante de sancionar con tarjeta amarilla a todos los jugadores que realicen alguna entrada a vida. Schuster. Y él, están pidiendo una camilla, pero no creemos que sea... Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí está Urquiaga y la entrada de Schuster. Efectivamente, van a entrar los camilleros, pero vamos a ver si Santi Urquiaga, un hombre probable en la lista de Miguel Muñoz, un hombre en la lista de la Eurocopa, si la lesión no es importante. De momento ahí ven ustedes a los camilleros de la Cruz Roja. Estamos en el minuto 12 y medio de la segunda parte. Y hace señas Dani hacia el banquillo diciendo que no se precipiten en el cambio hasta ver que se ha atendido el jugador del Atleti de Bilbao en la banda. Se ven el gesto de Dani. Y ha venido Núñez a la banda para explicar al masajista. Ahí vienen de nuevo ustedes. La jugada que ha provocado la momentánea lesión. Esperemos momentánea que sea de Urquiaga. De momento el Atleti de Bilbao, con 10 jugadores. Y el juego se va a reanudar. Ahí está Urquiaga, esperando que llegue el masajista del Atleti. Ahí lo tienen. Y de momento el Atleti con 10 jugadores. No ha controlado Argote. Se lleva la pelota Sánchez. Schuster. Y ahora ya se ha incorporado el lateral del Atleti. Urquiaga ha cortado ese balón de Andrés. Atención, Argote, Indica y Dani. Cuando ha rechazado Migueli ante la oposición de Indica. Estuvo muy rápido Migueli. Y observen los objetos que caen en ese ángulo del campo. Donde insistimos y que nadie se moleste están los jugadores, los seguidores del Barcelona. El árbitro, lógicamente, viene a hablar con el delegado de campo. Está el banquillo del Barcelona, con su funcionador. Mientras que los empleados del Real Madrid... ...están retirando los objetos que han caído en ese corte. Ahí está de nuevo la jugada de Argote. Y el despeje de Migueli tapado por la bandera. Atención pues al lanzamiento del primer córner del Atleti de Bilbao en esta segunda parte. Lanzó dos en la primera. Cuando estamos en el minuto 15 del segundo tiempo. Argote, Lisseranzu, despejó Schuster. Falta, juego peligroso de Lisseranzu por entrar con el pie por delante. Cuando el jugador del Barcelona despejado. Va a haber el primer cambio en el Atleti. Se va a retirar Indica. Y va a entrar Sarabia. Efectivamente, ahí está Sarabia. Que hace que el juego del Atleti tome otra estrategia en cuanto al aspecto ofensivo. Indica a un jugador que trabaja. Un jugador que pelea con los defensores. Deja a su puesto a un hombre más frío y técnico como Manolo Sarabia. Unas cualidades totalmente distintas. Maradona, Lisseranzu. Migueli. Schuster. Víctor Urquiaga. De nuevo el balón para Schuster. Se lo lleva Sarabia. Atención. Ha buscado la jugada personal. Atención, Sarabia. Sarabia con Urrutis fuera de la portería. Ha logrado tirar, pero hay falta. Falta de Ale Sanco. Y tarjeta amarilla. La verdad que en esta actitud del árbitro de mostrar tarjetas a todo este tipo de entradas. Ahí tienen de nuevo la jugada de Manolo Sarabia. Nada más entrar. La zancadilla. La entrada por el tarjeta de Ale Sanco. Y Julio Alberto. Que por si acaso llegó al balón. Primera jugada de peligro de la Teti de Bilbao en esta segunda parte. Primera jugada de Manolo Sarabia. Ahí está de nuevo. Ante la colocación de los defensores. Últimamente a Ale Sanco. Le zancadilló por detrás. Antes de que llegase el ritmo. Prácticamente en esos autopases, como hizo Sarabia. Hay que controlar las posibilidades de cada jugador que las hace. La rapidez. El balón tocó en un defensor. Y ahí está otro jugador del Barcelona. Kloss que va a sustituir a Rojo. Tampoco. Ahí está Dani. Vemos el lanzamiento repetido. Segundo córner y Kloss. Que sustituye a Rojo en el Barcelona. Vamos a ver de nuevo el lanzamiento de la falta. El balón para Dani. Y Rojo que se retira. Ha intervenido muy poco en juego, como decíamos. Lógicamente no ha entrenado toda la semana. Y esto un jugador lo acusa. Tal vez no esté tampoco recutado totalmente de su lesión. ¿Cuándo va a lanzar Argote? Este córner. Adelantó Urruti Aliceranzu. Y falta ahora de Andrés. El pujón a Carrasco. En el juego se está interrumpiendo muchísimo más en este segundo tiempo. Muchas más faltas. Que en la primera. Ya el Barcelona jugando por medio de Julio Alberto. Julio Alberto a Kloss. Ha llevado ahí bien la pelota a Kloss. Y falta de Liceranzu. En esa acción de Kloss. Minuto casi 19. De la segunda parte. Sigue ganando el Athletic de Bilbao por un gol a cero. Gol de Endica en el minuto 13 y medio de la primera mitad. Cuando Schuster va a lanzar la falta. Hacia Ale Sanco. Ha tocado Ale Sanco. Y su bizarreta. Se adelantó a Maradona. Buscando a Dani. Ese balón enviado por su bizarreta. Cortado Migueli. Urtubi. Lo lleva Víctor. Y falta de Sarabia. Aplicó la ley de la ventaja el árbitro. Carrasco. Ha cortado Liceranzu. De Andrés. Sarabia. Pach y Salinas. Argote. Urquiaga. En apoyos cortos jugando ahora el Athletic de Bilbao. En ese intento de controlar el balón el mayor tiempo posible. Aunque no siempre el que más tiempo tiene el balón es el que gana. Pero más posibilidades tiene, lógicamente. Vale, Sanco el que ha rechazado. Marcos y Núñez. Balón para el Athletic. El Benclemente dando instrucciones de marcaje. Argote. Urtubi y Argote se llevan esa pelota. Y falta de Sanco. Hay mucho menos juego en este segundo tiempo. Insistimos. Pero la emoción sigue presente en el Estadio Bernabéu. Ale Sanco el que ha rechazado. De Andrés. Uruti ha salido muy valiente ahí. Y ya juega el Barcelona. Por medio. De Víctor. Schuster. Julio Alberto. Schuster de nuevo. Julio Alberto. Urquiaga. Ya ha habido falta de Julio Alberto. Con su pierna frenó a Urquiaga cuando éste intentaba llegar al balón que le había quitado. El propio Urquiaga el que va a lanzar hacia Dani. Julio Alberto. Julio Alberto. Julio Alberto. El que va a lanzar hacia Dani. Carrasco. Le ha quitado el balón Pacho Salinas. Falta de Carrasco. Se ven que inmediatamente que hay contacto Es Falco Cuando Ulciaga Ha lanzado el Pache Salinas Ha regateado bien a Carrasco Sigue Pache Salinas, Carrasco el que ha tocado Pache Salinas es el jugador que está en el suelo Ahí vemos de nuevo la jugada Ha regateado y luego Carrasco realizó esta falta La hinchada del Athletic Es la que entona estos cánticos Mientras Pache Salinas ya se incorpora Ahí tienen ustedes a los seguidores Cantando el todo que vemos más Consecuencia lógica Después de haber conseguido el título de liga Y de momento el Athletic Por delante en el marcador En esta final de la Copa de Su Majestad del Rey Migueli Schuster Hortubi Saque de banda para el Barcelona Ahora ha caído un objeto sobre Schuster Que lo devuelve al público Y eso es una función de San Manuel de San José Ha caído un bote efectivamente Los seguidores del Athletic y Bilbao que están en este lado Y Schuster ha vuelto a tirar Ahora otra vez Y lógicamente la lluvia de Boques Sobre el terreno de los juegos Es Explos Schuster Vamos a ver Si toma alguna decisión el árbitro Mientras se retiran los Botes Bien, no hay nada Ha consultado con el auxiliar Cuando ya la pelota se ha puesto de nuevo en juego Dani Maradona Schuster Higo y Cochea Ha quedado Maradona en el suelo Sánchez Ya se incorporan como ve Schuster Ha despejado de Andrés El juego muy embarullado Julio Alberto Julio Alberto para Kloss Figue Kloss buscando el disparo Y Controló el guardameta del Athletic Después de que Núñez Tocase la pelota Bien ha caído bastante En cuanto a juego el partido en esta segunda mitad Con respecto a la primera Ahí Menos brillantez Está el juego mucho tiempo parado Consecuencia de las faltas Cuando Urtudi juega sobre Núñez Fuera de juego de daño Que no iba a llegar a la pelota Estaban fuera de juego Observen Las bandas como se encuentran De botes Que han sido retirados Cuando ya está jugando Víctor Víctor para Alessandro Marcos Ante el pache salido Marcos Ha querido hacer la pared con Kloss Atención Se revolvió Urquiaga Ante la entrada de Carrasco Sigue Insistiendo en su dominio El Barcelona Cuando Dani Ha robado ese balón El árbitro había pitado la falta Y atención Sarabia y Argote En este contraataque También Dani Ante Sarabia Julio Alberto También Miguel Le ha hecho el turn El Sarabia Pero sin embargo Estuvo rápido Luego Julio Alberto Para despejar Y ahí está Jugando La entrada de Kloss En el campo Ha modificado De alguna manera Las líneas del Barcelona Retrasando Más a sus extremos Carrasco O Marcos Depende de La posición De cada uno de ellos Y de por donde vaya la jugada Kloss Se ha adelantado A ocupar el puesto Delantero centro Que venía haciendo Maradona Aunque este tampoco baja Demasiado Son los extremos Carrasco Y Marcos los que lo hacen Atención a ese balón Que ha robado Carrasco Con Kloss Y llega A Núñez Que deja sobre Zubizarreta Urtubi Urtubi Para Argote Dani También fuera de juego Argote Y Sarabia Intentó Dani Aguantar el balón Pero no No pudo Porque ya Se le echaban Los jugadores Encima Y tuvo que pasarlo Sobre los compañeros Julio Alberto De nuevo El Barcelona Al ataque Marcos Disparo Fuera Estamos ya señores En el minuto 27 y medio De la segunda parte Sigue ganando El Athletic 2-1 Recordemos Que ha habido Un cambio En cada equipo Indica Se retiró El Athletic Bilbao Entrando Sarabia Rojo Se retiró En el Barcelona Entró Kloss 1-0 Gana el Athletic De Bilbao Mientras Gallego Y Sola Siguen calentando En la banda Por parte del Athletic De Bilbao Y Esteban Lo hace En el Barcelona Ya llegó El balón Y Zubizarreta De nuevo Al santo Y Atletic Buscando En estos saques Largos Bien controlado Directamente O que el Bechaz Le vaya A esos hombres De medio campo No lo ha conseguido Muchas veces Esta noche Sarabia No controló Se llevó la pelota Ale Sanco De nuevo Ale Sanco Maradona Osega en su posición Ahora Y le sale Al paso De Andrés Carrasco Víctor Va a intentar controlar Le ha quitado Le ha quitado El balón Dani Y de momento Sigue con él Falta De carrera Bien ahora Parece que Por parte del Athletic Y Bilbao La estrategia Es mantener La pelota Parar el juego Dejar que el reloj Vaya corriendo Y buscar Y buscar el zarpazo En algún contraataque Mientras que el Barcelona Lógicamente juega Contra el reloj Intenta Por todos los medios Deportivos Y lógicos Llegar a la oportunidad De su vizarreta Para conseguir el empate Urtugi Dani Para Pachi Salinas Llegaba ante el Julio Alberto Y saque de banda Para el Barcelona Se va a cumplir La media hora Del segundo tiempo Y el marcador Sigue 1-0 Suste Víctor Iniciando de nuevo El Barcelona Su ataque En esas paredes Entre Víctor Y Marcos Falta Contra el Barcelona De todo Es expectativa El interés Se centra En la emoción Del marcador Que no en el juego En esta final Ha llegado Julio Alberto Tampoco controló Dani Resuelven como Los errores Están por encima De los aciertos En los dos equipos En esta segunda parte La expectación Está en la emoción Se produce El marcador Cuando el Barcelona De nuevo Busca su ataque Se lo hace lentamente Ganando Metro a metro En esos apoyos Víctor Hacia Carrasco Muy largo Demasiado Y fuera Como les decíamos No hay muchos aciertos En ninguno De los dos equipos A la hora De controlar la pelota O de iniciar la jugada Como Menotti Lógicamente Aunque con distintos motivos Nerviosos En los banquillos Uno porque Intenta mantener La ventaja Y el otro Porque intenta neutralizarla Ha cortado Goico Schuster Maradona Lo quitó el balón Ahora En falta Franco Martínez Nos dio esa impresión Nos dio esa impresión Ahora En este caso Y de nuevo El juego parado Schuster El que va a sacar La falta Todo el Barcelona En ataque En la sesión de Urruti En la sesión de Urruti Dentro del campo El Atlético De Andrés Y falta de Víctor Bien El partido El partido Ha bajado muchísimo Y estamos asistiendo Tal vez a una de las segundas partes Donde menos juego Ha habido En un partido De fútbol Bien Si se ponen de acuerdo Donde se coloca el balón Este se pondrá en juego Lo va a hacer Goico Y envía sobre Urquiaga Fuera de fuego De los jugadores de la tienda Inmediatamente que Urquiaga Iba a golpear Se adelantó la defensa Del Barcelona Y de nuevo El Barcelona Intentando llegar A la portería de Subicerreta Que lo hace En contadísimas ocasiones A pesar de controlar El balón Ahí en el medio campo Saque de banda Para el Barça Sánchez Sobre Víctor Tocó ligeramente a Argote Y ahora ya El que despejó Fue Argo Alessanco Todo el Atlético Dentro de su campo Carrasco Observen los Extremos del Barcelona Como vienen En buscar la pelota También lo hace Maradona Carrasco Sobre Víctor Atención Sigue Víctor Abre para Julio Alberto Schuster y Klos En posición de remate Víctor Ha tocado Schuster Ha sido la mejor jugada De ataque del Barcelona En toda la segunda parte Este remate de Schuster En el minuto 34 Ahí está de nuevo La jugada El remate Muy bonito De Schuster Que atrapó El Atlético Había realizado Un contraataque Bastante peligroso Como consecuencia Del cual Ha quedado Dani En el suelo Saque de puerta En esta internada De Carrasco No falta Y ahora también Observen Como caen objetos Y en ese lado Están los seguidores Del Atlético De Bilbao Sobre el lugar Donde está el balón Atención pues Al lanzamiento De la falta Todo el Atlético Dentro de su área Excepción de daño Prácticamente el Barcelona Menor Julio Alberto Miguel y Urruti También dentro del área Atención Ha rechazado de Andrés Qué bonito El disparo de Sánchez Qué bonito El disparo de Sánchez Que rechazó Urquiaga Era un balón de gol Ahí está el capitán Del Barcelona Era un balón de gol Qué bonito Cuando insiste En ese ataque Del Barcelona Ese balón Que intenta sacar De ahí Sarabia No ha podido Jaque de banda Ha tenido En estos dos últimos minutos El Barcelona Sus mejores jugadas De ataque El remate De Schuster Y el de Sánchez Víctor Víctor Y Dani Ha despejado Goico Con falta De Klox En el Barcelona Intenta presionar Sobre los defensores Del Atleti De Bilbao Es un juego Ahora De estrategias De racionalías De habilidades Técnicas El que se desarrolla En el terreno de juego Cada jugador Fue en práctica Lógicamente Aquellas que tiene Mientras los cuatro Seguidores del Atleti Por aquello De que llevan ventaja Son los que Se imponen En sus gritos De Ani Los que llevan ventaja Y tal vez Porque sean más Tantos Dani Urquiaga Se le fue Saque de banda Para el Barcelona Treinta y seis minutos Y medio Víctor Deja Para Klox Cortó Urquiaga Dani Que no ha controlado Schuster Y todo el juego Es muy similar Durante toda esta segunda parte Un Atleti Esperando en su campo Un Barcelona Intentando llegar Ante esa barrera De grandes hombres Y en esos pases Cortó Schuster Hacia Maradona Ha cortado Lizeranzu Dani Ante él Alessanco Dani Sobre Sarabia Cortó Migueli Sigue Migueli Con ese balón Schuster Sobre Maradona Carrasco Marcos Atención Marcos A Klox Y Córner Estuvo rápido El jugador Del Atleti Goico Echea Porque la posición De Klox Era ventajosa Para el remate Atención Al cuarto Córner Que lanza El Barcelona Con todo el Atleti De Bilbao Dentro de su área Arrastró El chafón De Andrés El balón Para Julio Alberto Sigue Insistiendo El Barcelona Atención Migueli Y Luis Zarreta Ha cortado Ese balón Que intentaba Rematar Alessanco Acertadísimo Ahí El guardameta Del Atleti De Bilbao Ahí vemos La jugada El balón Queda suelto Y Zubizarreta Salió Muy rápido Sobre Alessanco Que tenía Una buena posición Atención A la jugada De Dani Que descontroló Urruti Parece que por momentos Despierta el partido En estos últimos instantes Minuto 38 y medio Con un Barcelona Que no se entrega Lógicamente Que sigue buscando El empate Y un Atleti De Bilbao A la espera Pero tampoco Renunciando a algún Contraataque Ha sacado ya Schuster Sobre Maradona Sánchez Consiste el capitán Del Barcelona El disparo Fuera Hoy desviado Ahora El disparo De Sánchez Pero ven El aspecto Del estadio Santiago Bernabéu Totalmente Abarrotado De público Que se ha desplazado A presenciar Esta edición Número 81 Del campeonato De España Copa de su majestad Hacia Sarabia Ese balón Tampoco llega Argote Y ahora este es El segundo tiempo De ese Intento Primero que controlen Los delanteros O que el rechace Vayan sobre sus hombres De medio campo Maradona De Andrés Con él Migueli Ale Sanco Y sale Pachi Salinas Julio Alberto Con un atacante Con un atacante Más ahora En estos minutos Marcos Tal vez el Barcelona Estén Intentando Todo su juego Por el centro Y ahí no encuentra Los extremos Observen que en vez De buscar La línea de fondo Giran inmediatamente En el regate Hacia el centro Y eso Lógicamente facilita La labor De los defensores Hemos visto La jugada Repetida El disparo De Ale Sanco Cuando Hemos sobrepasado Ya el minuto 40 40 minutos Y medio Pero Maradona Tiene que salir Del área Evidentemente Cuando salga del área No se puede poner la contacto Ale Sanco De nuevo El Barcelona Con el balón Schuster Hacia Maradona Ha cortado Núñez Atención Porque estuvo Muy atento Marcos Pero también Goycoche Argote Sobre Sarabia El Tudi Ha querido Revolverle Pero Sarabia No salió En el desmarque Cuando Clemente Va a hacer el segundo Cambio Va a entrar Gallego Ahí lo tienen Ustedes En sustitución De Stannis Argote Gallego Un hombre De medio campo Para intentar Potenciarlo En lugar De Argote Ahí está Stannis Argote Retirándose Para que Entre en el terreno De juego Gallego Minuto 41 y medio Desde que se inició La segunda parte El Barcelona Ya Ha optado Tal vez Por estos lanzamientos Largos Y falta Contra el Atlético Momentos de intensísima Emoción Aunque También de mucha Expectativa Nadie quiere Esgozar su júbilo Por parte de los que Llevan ventaja En el marcador Ni resignación Por parte de los que Van por detrás Esto no es expectativa Ante lo que pueda ocurrir En estos tres minutos Escasos que quedan De partida Atención Maradona Y Carrasco Para el saque Lo hace Maradona La pelota La pelota le ha llegado A Miguel Carrasco Carrasco Sobre Julio Alberto El juez de línea El juez de línea Es el que está ahí Debido adelantarse Tal vez Instantes antes De que soltara la pelota A su compañero De nuevo el balón En poder del Barcelona Clos Maradona Alessanco De nuevo Maradona Marcos Sigue el Barcelona Intentando llegar Paso a paso Marcos Clos Maradona Y despejó Núñez La colada De Maradona Peligrosísima Colada de Maradona Resuelven ustedes El intercambio De palabras Entre los jugadores Ahí está Maradona En esta jugada repetida Que cortó Perfectamente El lateral Del atleti De Bilbao Bien Lógicamente La El cambio De palabras Se produce Como consecuencia De que Maradona Por parte De los jugadores De Bilbao Y provoca La caída Para que A ver si el árbitro Quita el penalti Y por parte De los jugadores Azulgan Es lo contrario Atención Como consecuencia De la caída De los objetos El juego parado Minuto 44 y medio A punto de que Se cumplan los 45 Aunque lógicamente Algo añadirá El colegiado Falta ahora De Sánchez Del jugador de la atleti Que tocó con la mano Dice el señor García Veloc Son los últimos instantes Del partido La emoción Tremenda Clemente fuera del banquillo Los suplentes Los suplentes De la atleti Los del barcelona No porque están A esa parte Y no estapa El árbitro Dice que todo Es al banquillo Y que tiene parado El colegio Que no se reanuda Hasta que no se mete A todo el mundo En el banquillo Ahí está el colegiado También ha salido Menotti Pidiendo Un balón Ahora ya Ha vuelto El de las gradas Hay dos balones En el terreno del juego García de Loza Indica que ha vuelto El bueno Pero bien Se va a sacar Con el bueno Me refiero a que Con el que se ha estado jugando Desde todo el partido Atención porque Los dos equipos La excepción de Urruti Sánchez que va a lanzar Y Julio Alberto Están dentro del área Atención pues A la jugada Puede ser la última Del partido Rechazó Urquiaga Dani Y córner No pudo evitar El córner Dario Atención porque Estamos en una jugada Semejante Minuto 46 Y 8 segundos Menos Julio Alberto Y Carrasco Que lanza el córner Y Urruti Todos los jugadores En el bar Carrasco Intentado 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 Alani Y obviamente Se va a hacer El árbitro Pero los nervios En estos momentos Están a flor de piel Lógicamente Porque el partido Está finalizando Falta sobre Guardiola Falta sobre Siete De la segunda parte Cuando se va A poner la pelota En juego Hicimos que ahora Ya está En función De lo que añada El árbitro Víctor Carabia Carabia que sigue Que sigue con esa pelota Y final del partido Final del partido Con el triunfo Del Atleti De Bilbao Por un gol a cero Final del partido Cuando ha habido una agresión Entre Maradona Y jugadores Del Atleti De Bilbao Atención Se están golpeando Sobre Maradona Y hay un enzarzamiento General Ahí lo ven ustedes De Maradona Con varios jugadores Del Atleti De Bilbao Ha llegado ahora Miguel Y le ha golpeado También Clos Sobre Pachi Salinas Y atención Porque Señores Ha terminado Esto Entre reparto De golpes De los jugadores Que final Señores Más escandaloso Evidentemente Nos podemos decir De donde Se ha iniciado Porque Todas las miradas Estaban en los abrazos Y gritos de júbilo De los vencedores Pero el hecho Es que ha habido Reparto De golpes Por parte de los jugadores De los dos equipos Y tal vez Lo mejor En el momento sería Separar a cada uno Ahí ven ustedes Observen Esa terrible Patada De Migueli Y la tensión Contenida Tal vez Durante todo el partido Ha degenerado En este tema Vamos a ver Si nuestro compañero Jesús Álvarez Ya está en el terreno De juego Atención Jesús Bien Vamos a ver Ahí se van retirando Los jugadores Hay un jugador Que está saliendo En Camilla Hay un jugador Que está saliendo En Camilla No podemos Desde aquí Lógicamente Comprobar Quién es Y mientras Mientras los jugadores Del Atlético Y de Bilbao Quedan en el terreno De juego En el centro Del terreno De juego También lo hacen Los del Barcelona Ahí ven ustedes Las dificultades Que están teniendo Los hombres De la Cruz Roja Para retirar Otro jugador Que está siendo Retirado En Camilla Sola me comunica En este momento Que es el jugador Que está retirando Lo están retirando Ahora Y señores Desgraciadamente Este es un final Que no merecía El fútbol No merecía El partido También compañeros Gráficos Que han recibido Impactos De los objetos Que están cayendo Desde la grada Hay un compañero Gráfico Ahí lo tienen ustedes Que debe haber recibido Algún No Es un seguidor Es un seguidor De los que han saltado Al terreno De juego Son muy pocos Los que han llegado A saltar Y ahora las fuerzas De los del público Les están retirando Es el de uno de ellos Con el retirado Del terreno De juego Y señores Es un triste cierre A la temporada Futbolística Y a esta final Llena de emoción Aunque no de buen juego Vamos a ver Si ya Ha despejado El terreno De juego Los jugadores Del Atleti De Bilbao Se dirigen Ahí está El capitán Dani Recibiendo la copa De manos De su majestad El rey Y ahora Abrazándose A su presidente Pedro Alteneza Ahí está Dani El capitán Del Atleti De Bilbao Con la copa Que les proclama Vencedores Del campeonato De España Copa de su majestad El rey Que el propio rey Don Juan Carlos I Pero acaba de entregarlo Ahí tienen ustedes A su majestad De los reyes Y al presidente Del gobierno Don Felipe González Mientras el resto De los jugadores De los jugadores Del Atleti De Bilbao Esperan Que su capitán Daniel Ruiz Bazar De sus 32 años Después de una temporada Desgraciatísima Ya que cayó lesionado En la pretemporada Y se incorporó En las últimas jornadas De Liga Con goles decisivos Para conseguir el triunfo En el campeonato De Liga Y que ahora ha recibido Esta copa de campeones En sus 32 años Dani En su décima temporada En el Atleti De Bilbao Consigue Recoger esta copa Que les proclama Campeón Ya Dani Bajando al terreno De juego Para compartir Con sus compañeros El trofeo Ahí está Abrazado Por Manolo Sarabia Ahí está Dani Alzado En hombros La que supone El triunfo Número 23 Del Atleti En este En esta competición Un Atleti De Bilbao Que se incorporó Tarde A la copa Como consecuencia De su participación En la copa De Liga De la copa De la copa De la copa De la copa En esta competición En esta competición Ya Ha ido Y que se incorpora En este De la copa De la copa En este Des ص� En este De la copa ...de José Luis Núñez, en este caso, presidente del fútbol de Barcelona... ...está la reina, la planta... ...y abandonan el palco presidencial junto con el presidente del gobierno... ...en Felipe González... ...las autoridades abandonan el palco y los jugadores, como ven ustedes... ...dan la vuelta de honor, los campeones, al terreno de juego. Señoras y señores, triunfo por tanto, doblete del Athletic de Bilbao esta temporada... ...y el reconocimiento a los jugadores que lo han conseguido, ahí está el gol... ...que les ha valido el triunfo... ...el centro de Argote, el control de Endica y el disparo... ...que batía en el minuto 13 y medio a Urruti y que les proclamaba vencedores... ...Los Tubizarreta, Urquiaga, Liceranzugo y Cochea Núñez... ...Pachi Salinas de Andrés Urtubi, Dani, Endica, Sarabia, Argote y Gallego... ...como protagonistas del partido de hoy junto con el resto de la plantilla... ...su técnico Javier Clemente y su preparador físico Manolo Delgado... ...y el resto de los hombres que trabajan en el Athletic de Bilbao... ...que han coronado una brillantísima temporada con el triunfo... ...de campeones de liga y campeones de copa. Nada más señoras y señores, muy buenas noches desde el Estadio Santiago Bernabéu. Música 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 Música